WhatsApp ya puede generar imágenes y GIFs con IA. WhatsApp ha marcado el inicio de la contraofensiva de Meta contra ChatGPT. La empresa acaba de lanzar Llama 3, su última inteligencia artificial generativa, anunciando su inmediata incorporación a WhatsApp, Facebook e Instagram. Las nuevas características de inteligencia artificial de WhatsApp. La más destacada es la integración de la generación de imágenes mediante IA, a través de Meta AI y Llama 3, en la última versión beta de WhatsApp. Esta nueva función, llamada Imagina, promete cambiar la forma en que compartimos imágenes y GIFs en WhatsApp. ¿Por qué conformarse con GIFs preexistentes cuando puedes crear los tuyos propios en cuestión de segundos y totalmente personalizados? De Asd y WhatsApp, los usuarios podrán acceder a la ventana de Mara Ea o simplemente escribir, Imagina, en el texto. Luego, podrán describir la imagen que desean generar y verán cómo ésta cambia en tiempo real mientras escriben. Meta asegura que gracias a Llama 3, las imágenes tendrán una mayor calidad y definición y se integrarán mejor con el texto en las fotos. Esto es ideal para crear ilustraciones de álbumes, invitaciones de bodas, decoraciones de cumpleaños, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!